En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este nuevo día te entrego mi corazón, porque en medio de mis crisis eres Tú quien me da esperanza, porque cuando mis días no tienen sentido, sé que puedo clamar al cielo y Tú me respondes. Gracias, mi Dios, porque me das fuerza para seguir luchando. Te amo con toda mi vida. Te amo porque sigues dándome vida y puedo tener la certeza de que siempre estás conmigo, que todo es muestra de Tu gran amor por mí. Tu amor es el motor de mis pasos, la fuerza de mi corazón, la certeza de mi historia. Ayúdame, Señor, a vivir este día con plenitud. Te pido que rompas todas las cadenas que me atan al ayer. Tú sabes cuáles son y cómo me afectan. Sé que estás presente en mi vida y quiero estar junto a Ti. Gracias por todo, incluyendo por lo fuerte que me toca vivir. Porque es en ese momento donde Tú me muestras, con poder y misericordia, que a pesar de mi terquedad, Tú me sigues bendiciendo. Me dispongo a abrirte a mi corazón para que transformes todo mi ser. Sana cada herida, cada dolor y cada enfermedad para seguirte con plenitud. Gracias, porque sé que hoy sentiré Tu ayuda, misericordia, que me hará vivir de una manera feliz y dichosa. Confío plenamente que hoy va a ser un día de bendición para mí y para todos los que me rodean. Los pongo en Tus manos, seguro de Tu bendición. Son tantas cosas que no me dejan crecer y que sólo Tú puedes sanar. Por eso estoy aquí, en Tu presencia, pidiéndote que me ayudes a estar bien. Sé que ningún día debe comenzar sin este momento de oración y sin recibir Tu bendición. Por eso, Dios grande y poderoso, hoy te quiero pedir que invadas todo mi ser con Tu presencia de amor para estar preparado para construir un día de bendición. que pueda vivir este día con la certeza de que todo en mí está sano. Te suplico que toques tiernamente mi corazón y sanes en él toda herida ocasionada por las frustraciones, el dolor, las culpas, la falta de aceptación y la falta de amor. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que se te avise cada vez que subamos una oración. Te recomendamos, sigue alimentando tu espíritu con estas oraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.